¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que ya se imaginan que... yo creo que estas son todas las piezas que vamos a ocupar ya saben para armar el robot este y espero que ya hayan visto mi primer video de mi canal y esta pieza la voy a usar para que se use esta pieza se usa para que cuando quieras usar una pieza si no puedes con esta pieza es fácil y acá y ahora esta la voy a utilizar por si me equivoco esta muy grabada y luego la saco con esta al final le decimos con esta pieza ok vamos a empezar ahora con esto el robot el primer paso es esta pieza es esta es el segundo paso es es armar tus dos pies así con estas piezas así se va a quedar el tercer paso es armar tus pasos de arriba de estas dos piezas arriba estas son las piezas que vamos a ocupar estos pasos van así tan grande de de dos y hasta de cuatro la bonita va acá ahora vamos a hacer el siguiente paso con estas dos piezas primero se conecta esta por acá y después así se va a quedar en ahora se conecta tres piezas pego cuatro piezas estas piezas esta va acá en azul las dos amarillas van acá y estas van acá ok empecemos con la cabeza cosas con estas partes con estas piezas perdón su su el cuello del robot es este paso ahora el siguiente es este armar su su primer lado del ojo así esta rosa este y se pone acá con y también esta pieza es del mismo paso así comenzamos el siguiente paso ahora es hacer el pico con estas piezas primero se ponen primero se ponen así se ponen estos van encima de esta pieza así y después se pone otra del siguiente paso hay 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 así con esta su siguiente ojo primero se pone esta así después se pone esta acá y ya está con su ojo acá y ya está ahora va a transformar su esta parte del siguiente paso con esta pieza cita se pone acá para que no se vea esa ahora se utilizan estas dos piezas esta va así miren y ahora se le pone esta arriba así ahora su último paso es con esta flor así ya quedó adiós es todo lo que les voy a presentar hoy es todo lo que les voy a presentar hoy